Escuchas esto Aquí en mi pecho Es mi corazón Que contigo quería hablar Cuando te acercas Todo empieza a cambiar Y mi corazón De ti se enamora más Dígale, ¿escuchas esto? Escuchas esto Aquí en mi pecho Es mi corazón Es mi corazón Que contigo quiere hablar Cuando te acercas Cuando te acercas Todo empieza a cambiar Y mi corazón Escuchado premerito Escuchando Escuchando tus latidos Recostado en tu pecho Mi amado Como Juan Como Juan Al que tú amas más Ser tu amado Prevenido Escuchando tus latidos Escuchando tus latidos Escuchas esto Aquí en mi pecho Es mi corazón Dígale Es mi corazón Que contigo quiere hablar Cuando te acercas Cuando te acercas Todo empieza a cambiar Todo empieza a cambiar Y mi corazón De ti se enamora más Tu presencia Puso sobre mí Una bandera Dígale tu presencia Tu presencia Puso sobre mí Una bandera El señal El señal de que tú y yo soy El señal de nuestro amor El señal de que tú y yo soy El señal de nuestro amor Dígale tu presencia Dígale toca mi corazón Toca mi corazón Aumenta Aumenta este amor Que hay entre tú y yo Que hay entre tú y yo Amado Señor Amado Señor Dígale si vuelves a tocar Si vuelves a tocar Si vuelves a tocar Amado Señor Mi corazón Mi corazón Mi corazón Te canta Y dígale quiero oír tu voz Y quiero oír tu voz Quiero oír tu voz Diciendo que me amas Diciendo que me amas Diciendo que me amas Amado de mi alma Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Te canta Quiero Quiero oír tu voz Diciendo que me amas Adúrle a él Oh amado de mi alma En mi corazón Hay una canción Para ti Bendito Bendito Dios Dígale amado Amado de mi alma Amado de mi alma Mi alma Mi corazón Mi corazón Quiero oír tu voz Quiero oír tu voz Diciendo que me amas Dígale amado de mi alma Amado de mi alma Mi alma Mi corazón Mi corazón Mi corazón Quiero oír tu voz Quiero oír tu voz ¡Gracias! 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 Oh, Señor, alabado sea tu nombre, oh, bendito, bendito. Amamos. Diga Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya. Oh, Señor, Tú eres digno de exaltar. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya. Aleluya.